Yo no entiendo cómo hay personas que tienen tanto miedo a la soledad. O sea, estás contigo mismo, qué mejor compañía que esa hay. Yo he pasado noche dejas solo, cumpleaños solo, lo mejor de mi vida lo he pasado solo prácticamente. Y no pasa nada por ello, he sido muy feliz. La mejor compañía que encontré en mi vida es yo mismo. No es egocéntrico, no es ególatra. Es amor propio, es orgullo, es respeto hacia ti mismo. Y muy poca gente saborea eso, por lo menos una vez en su vida. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.